Estamos festejando los 111 años de Vicente López, es una linda manera de festejar en familia, en nuestro paseo costero. Festejando, cada uno pidiendo sus deseos, estamos a nada, a un día de Navidad. Es un momento de renacer, de repensarse, y después, pocos días después, viene Año Nuevo, así que es un buen momento para hacer balances, agradecer, agradecer mucho, abrazar a los seres que uno quiere, y bueno, compartir, como lo hacemos todos los años acá en la costa, y además confirmando nuestro programa de verano. Nuestra costa, como siempre, va a estar abierta, gratis, sin alcohol, para todas las familias que quieran venir a hacer deporte, a hacer un picnic, a descansar, a tener actividades culturales, deportivas, o a pasar el rato y a educarse en todo lo que es reciclado, porque vamos a tener una concientización muy fuerte todo el verano, que tiene que ver con cuidar el medio ambiente, no dejar basura tirada, separar la basura, así que va a ser un lindo verano en la costa de Vicente López. Fascinantes los Juegos Artificiales que pusieron, divinos, bárbaros. Esa es la ciudad, realmente, muy buena. Fue increíble, me encantó, y la verdad que se pasaron, un show de la hostia. Me llegó una llamada ayer a la tarde, invitándome, y también había muchos anuncios en Facebook, así que les mandé a mis amigas por WhatsApp y se coparon todas. A mí me emociona ver a toda esta gente reunida en el espacio público, tratándose bien, cuidándose, disfrutando en familia, divirtiéndose, simplemente con un poco de música, y después con los fuegos, que siempre los disfrutamos. Gracias.